Bueno, esencialmente, para sintetizar lo que ya venimos hablando, una vez recuperada la emergencia, nos preocupamos que la actividad comercial trate de llegar a la normalidad dentro de los momentos difíciles que está habiendo porque eso alivia un poco la dependencia de las raciones que estaban llegando. Al momento que el comercio se abre, no solo la actividad comercial para el dueño del local mejora, sino también la posibilidad de consumo. Acuérdense que habían rescatistas, funcionarios públicos, gente que venía a ayudar y ya tenían donde consumir. Entonces lo primero que hicimos es que se reactive la actividad comercial acompañándola con seguridad. Igual la actividad bancaria, el acceso a cajeros automáticos, las oficinas bancarias. De esta dolorosísima experiencia pueden salir oportunidades. Ustedes saben que muchas de nuestras ciudades no eran dechados de organización y ordenamiento territorial. De esta durísima experiencia podemos hacer regeneraciones urbanas en las principales ciudades y por supuesto en todo eso necesitamos trabajar de la mano con los alcaldes y por supuesto los alcaldes pueden contar totalmente con nosotros. Bien, bienvenidos nuevamente. Hemos dividido la estrategia en tres etapas. La emergencia propiamente dicha, que va desde el rescate hasta remoción de escombros y derrocamiento de las edificaciones evidentemente dañadas. Esa es la etapa de emergencia a cargo de César. Eso era todo hasta ahora. Ya tenemos que ver a mediano y a largo plazo. Viene el otro eje de acción, que es el de reconstrucción, donde entra cada ministerio sectorial, reconstrucción de hospitales, reconstrucción de carreteras, reconstrucción de tendido eléctrico, reconstrucción de escuelas, diseño con los alcaldes de los nuevos centros urbanos, de los reasentamientos, de los tipos de vivienda, modelo de gestión para la gente que viera a vivir esas viviendas, infraestructura fundamental, como facilidades pesqueras, que además protegen de tsunamis, de problemas del mar, como en Muisne, en Matal, etc. Esa es la segunda y el tercer eje, que es reactivación, crédito productivo, renegociación de deudas, la ley prohíbe, la constitución prohíbe, la condonación de deudas. Tal vez un poquito injusto, pero es en base a la experiencia. Acuérdense cuando los banqueros se condonaron las deudas. Entonces se puso eso a nivel constitucional, no se puede condonar deudas, pero sí se puede posponer uno o dos años en periodo de gracia. Entonces en todo eso se está trabajando. Son los tres ejes. Emergencia, hasta remoción de escombros y derrocamiento de las construcciones más críticas. Reconstrucción de infraestructura, ustedes lo pueden ver en pantalla. Infraestructura pública, relación integral de servicios básicos, diseño, planificación y construcción de viviendas para damnificados y reactivación productiva. Todo esto está a cargo de ese comité presidido por el señor vicepresidente y de una secretaría técnica que va a estar en manos de un brillante joven manavista puertovergense, el ingeniero Carlos Bernal, que está acá presente. Él en sitio va a controlar que las cosas se hagan. Y con todo cariño, compañeros, estamos en estado de excepción. No es quien lo haga, a quien le toca o a mí, discusión de competencia. Es quien lo haga más rápido y mejor. Y ese va a ser básicamente el trabajo de Carlos Bernal. Gracias. 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 Gracias.